El festival de festivales canciones y lo vamos a decir todos juntos de Ana Gabriel La Gabriota de Oro Dios los bendiga a todos cuídense y gracias por tener este festival síganlo cuidando los quiero mucho vamos a alcanzar a llegar apúrate apúrate vamos al escenario de la quinta por favor se presenta en la quinta belgara Rudy Rey esta noche no es palabra o es una noche para aprender sobre este escenario al gran Rafa de tenerla ya es la brona de tenerla ya es la brona de tenerla ya un saludo muy grande de Uruguay esto como mucha ansiedad pero positiva tenemos todo arriba del escenario todo para ustedes y ya estamos ahí en el escenario buenas noches niña del mar buenas noches chile y también américa comienza esta cuarta jornada de fiesta y estamos felices de tener esta enorme posibilidad de llevar a todos ustedes el festival más importante de Hispanoamérica este es el festival de festivales toda la razón Rafa sean todos ustedes bienvenidos a esta aventura una vez más a este escenario ustedes son el cuerpo son el alma son la emoción aquí que le ponen y dan vida a este gran festival porque este festival cruza fronteras cruza Chile y es reconocido en todo el mundo hoy antes de iniciar la fiesta queremos honrar la memoria la música y el talento de un grande que ha partido hablamos de Paco de Lucía y es por eso que voy a leer algunas líneas de una carta que nos envió y nos permite leer su familia el dolor ya tiene fecha para nuestra familia anoche se nos fue el padre el hermano el tío el amigo y se nos fue el genio Paco de Lucía no hay consuelo para los que los queremos y le conocimos pero sabemos que para los que le quieren sin conocerle también por eso queremos compartir con todos ustedes un abrazo y una lágrima pero también nuestra convicción que Paco vivió como quiso y murió jugando con sus hijos al lado del mar Paco de Lucía este aplauso de la Quinta Vergara de Chile y de Hispanoamérica es para ti Paco de Lucía hoy recibe el cariño la admiración del pueblo chileno un artista que deja una huella imborrable en la música de todo el mundo muy bien la fiesta tiene que continuar y nosotros nos comenzamos a preparar para dar inicio a toda la emoción porque llega el ritmo llega la alegría llega el sabor desde Colombia de Carlos Pibes esta noche también haremos una fiesta de canciones con un músico nacional es nuestro curado de Viña 2014 Jefe y por supuesto también bailaremos con todo el reggaetón de Jeandar y Justin nos preparamos para iniciar el festival de los festivales porque en solo algunos minutos comienza en Viña 2014 el esperado reencuentro y regreso de La Ley nos preparamos brevemente y regresamos aquí en el festival de los festivales de Viña 2014 Hispanoamérica se prepara ya viene el reencuentro que hará historia La Ley la magia del ritmo y el vallenato Carlos Pibes la nueva revelación de la música chilena Jefe vienen con el éxito del verano Jeandar y Justin en instantes volvemos con Viña 2014 ¡Gracias! Ya estamos aquí en la Quinta Vergara Con este público que es realmente maravilloso Ya ven que la ley ya está aquí en la Quinta Esperando ser presentados Pero antes de abrir esta extraordinaria noche Que se nos viene por delante Queremos saludar como siempre A quien desde Viña del Mar Impulsa y apoya este evento Que comparte también Y disfrutamos aquí no solamente en Chile Sino en todo el continente Un aplauso fuerte para la alcaldesa de Viña del Mar La señora Virginia Reginando También queremos saludar Al director ejecutivo de Chilevisión Don Jaime de Aguirre Que pone todo el esfuerzo Y toda la disposición de Chilevisión Para que estemos en todo Chile También en 50 países Y con más de 100 millones de telespectadores Jaime de Aguirre Cuarta noche aquí en Viña 2014 Y frente al público de la Quinta Vergara Vamos a vivir un momento súper emotivo Tremendamente especial Hoy seremos testigos De un esperado y emotivo reencuentro Así es Un reencuentro anhelado por sus protagonistas Y también por todos nosotros Hablamos de un grupo que comenzó su historia Hace más de dos décadas Y que hoy llega para escribir un nuevo y gran capítulo Un nuevo capítulo que probablemente No solamente va a llenar las páginas de su historia Sino que también además Las páginas de la música chilena Tal como lo hicieron En el año 1987 Cuando un grupo de amigos Amantes de la música Apostaron por hacer algo distinto Diferente Eran jóvenes que miraron mucho más allá de esta frontera De la mano de la vanguardia El profesionalismo Soñaron en grande Estuvieron por primera vez hace 21 años en este escenario Y desde aquí también dijeron Hasta siempre Pero aún hasta siempre Que ha llegado hoy Porque en Viña 2014 Este es el regreso de La ley 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 ¡Viva! Amores de emoción, predicadores, hablan de crisis moral Cuidan tanto sus costumbres y tu pena crecer más Y nuestra vida sigue igual, exactamente igual ¡Viva! ¡Viva! ¡Qué lindo! 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 ¡Gracias! 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 Esta próxima canción también fue una canción que marcó nuestros inicios incluso antes de que muchas personas nos conocieran. Esta es una canción de nuestra época más under. Y si la reconocen canten con nosotros. ¡Gracias! Maldices lo pesado de esta hora pues ya no sientes las ganas de estar maldices maldices lo pesado de tu obra mas ya no sientes delirio de ser si te escondes los mostizos los mostizos de abulia también si te escondes los mostizos de abulia también que se escondes de ser los mostrizos los mostrizos de ser los mostrizos de ser Esos que estaban ahí, encolados a sus locas maneras Ellos que estaban así, divirtiendo sus locas maneras Si te escondes, las mostezas de Abulia también Si te escondes, las mostezas de Abulia también Ciertos, de lados transparentes Ciertos, de lados transparentes Maldices lo pesado de esta hora, tan solo sientes las ganas de estar Maldices lo pesado de tu hora, ya no siento el deseo hacia ti Ciertos Ciertos En dos lados transparentes En dos lados transparentes Muchas gracias Esta próxima canción Después de Engie Fue la canción que nos lanzó a la fama Y quiero mandarle un saludo A Jepe que está aquí Que hizo una versión muy linda De esta próxima canción ¿Dónde está Jepe? Estaba recién acá Se fue, ah, fue al baño Está bien Cuando vuelva le dicen Gracias Esto se llama doble opuesto Supe que tú ya prefieres Encontrar tu doble opuesto Me dijeron los que saben No dijeras lo correcto Los segundos corren poco a poco Y nuestro tiempo va a ganar Es cosas que ya se pongan a pensar Vuelve a mí y frena tu vuelo Y ya no tocas ni siquiera Y vas tomado y vas dejando cosas Y poco a poco tu amor me destrozará Y ya no tocas ni siquiera manos Te puse y no te estremeces por allá resbalado Me dijeron los que saben que este aferno es solo nuestro Escuchos que ya se pongan a pensar Vuelve a mi plena tu vuelo Y ya no tocas ni siquiera manos Te vas de lado y vas dejando cosas Y poco a poco tu amor me destrozará Y ya no tocas ni siquiera manos Oh 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 Y ya no tocas ni siquiera Vamos una vez más Pero en esta oportunidad Quiero que todo el mundo lo diga Y que piensen cuando dicen manos Que piensen en que hay gente en este mundo Que en este momento hoy día La está pasando mal Y quiero aprovechar Para mandarle un saludo A todos mis hermanos de Venezuela Y que cuando digamos manos Tiremos una energía Importante Y que les llegue a sus corazones Para que se den la mano Y se reconcilie Venezuela de una vez por todas Así que vamos todos Nosotros Chile Tenemos la linda característica De que somos un país muy solidario Y sabemos dar manos Cuando la gente lo necesita Así que una vez más Para que les llegue a los venezolanos Y ya no tocas ni siquiera ¡Adiós! Oh 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 ¡Labor! ¡Labor! ¡Muchas gracias! Muchísimas gracias. Teníamos muchas canciones que empiezan en la menor. Pueden ser muchas de la ley. Pero esta es una canción nueva que hicimos para este reencuentro. Y si ustedes quieren, seguimos con este reencuentro y hacemos una gira, pero queremos que ustedes decidan. No queremos hacerlo porque sea conveniente, o como dicen algunas personas, este grupo se está juntando solamente por la plata. Porque no es verdad. Nos estamos juntando porque tenemos un corazón. Y porque realmente hay algo mágico que pasa cuando estamos juntos. Así que muchísimas gracias, porque es gracias a ustedes que nosotros estamos acá hoy día, después de nueve años, sin tocar. ¡Muchas gracias! Esto se llama... Olvidar. La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia en ti, mientras tú no llegas. Si es por mí, seguirías hasta el final, con el corazón vendado, como un ciego de tu mano. Pero si es por mí, me amaría sin piedad, pero nunca me has dejado y estoy cansado de quererte esperar. No me queda más remedio que olvidar. Escuché y aprendí a entender tu silencio, que hasta ese momento no durió. Y una noche sentí que te fuiste muy lejos, esa herida en el pecho hasta ahora no cerró. Y las horas sin tenerte me condenan a vivir pensando en ti, mientras tú no llegas. Si es por mí, seguirías hasta el final, con el corazón vendado, como un ciego de tu mano. Pero si es por mí, me me amaría sin piedad, pero nunca me has dejado y estoy cansado de quererte y esperar. no me queda más remedio que olvidar. No me queda más remedio. no me queda más remedio que olvidar. No me queda más remedio, no me queda más No me queda más remedio de olvidar No me queda más remedio de olvidar No me queda más remedio Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A ustedes. Gracias. Gracias. Con ellos. Con el monstruo. Con la quinta vergara. que hoy día canta contigo esta. La emoción de estos tres chilenos geniales que soñaron en grande Es evidente, lo sentí en este saludo afectuoso Que les he deseado a nombre de toda la quinta Y la quinta los quiere premiar esta noche Porque en la quinta Vergara hay antorcha de plata para el regreso de la ley Pedro, Mauricio y Beto Que en este reencuentro invitaron a alguien tremendamente especial El señor Zeta Bocio Zeta fue al baño también Sí, me pidió mi baño, sí, está bien Pero está todo bien, le dejé todo impecable, estoy tranquilo Pero el público quiere seguir cantando con la ley Lo esperamos O lo esperamos, mejor Pero tenemos que esperar a C Es que yo quiero escuchar al público Queremos escuchar qué dicen Acá, las fans que se encuentran ahí El público en la galería Porque lo dicen Lo dicen con la misma fuerza La misma fuerza que cantan en este escenario nuevamente Después de nueve años En Viña del Mar hay antorcha de oro para la ley La ley está de vuelta Porque definitivamente era su destino volver Y porque todo este público y sus fanáticos y sus seguidoras Lo han solicitado Porque el destino de la ley era regresar a la Quinta Vergara Y este es vuestro escenario Muchas gracias Viña Los queremos mucho y nos sentimos muy felices de estar acá Y queremos que ustedes también sean felices Muchas gracias Ahora queremos Queremos interpretar una canción muy especial En homenaje al fundador de la ley Se cumplen 20 años desde que se fue Pero él siempre sigue vivo En la memoria Y en todo lo que hacemos Porque él inició este sueño Llamado la ley Y él quería Que hiciéramos lo que hicimos Y que saliéramos fuera De Chile Y que nos convirtiéramos en una banda internacional Así que muchísimas gracias Y esto es una canción que cantaba Andrés Y que la cantó acá en el año Si mal no recuerdo En el año 93 O 92 Estoy seguro Pero es una canción que se llama I.L.U I try And push I'm gonna try Big city To get over you I'm gonna drive you crazy Tell a matter of you I'm gonna treat you baby The way a big man is sure I'm gonna treat you baby The way a big man is sure I try And push I try The way you look When I said I loved you The way you laugh When I said I cry The way you twist My situation Baby Turn it up Side down The way you look When I said I loved you The way you laugh When I said I cry The way you twist My situation Baby Turn it up Side down I'm gonna treat you baby The way a big man is sure I'm gonna treat you baby The way a big man is sure I try I try I try I try I try He's funny I try I try I try I try ¡Gracias! 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 Ejecutan un ritual y ven salir personalidades falsas disfrazadas de su identidad tu al infinidad mujer masculina con bocna de miel busca en dulces sus vidas un ocho cero cero la sed dual esas páginas prohibidas sujetar la sed perdida en ese pecado natural un pecado natural un pecado natural un pecado natural no do I no do I oh 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias. 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 Tu voz a ti Tu voz a ti Tu voz a ti Cambio una decisión La puerta abierta de una nueva tía Un mundo que gira al revés De dónde que labre y llene Aguando mis ideas De ruido, viento y soledad En la ciudad, esa isla de todo Por eso comencé a escargar Para encontrar los mil y un tesoros El mundo que quiera al revés Pretende que navegue en él Ahogando mis ideas Aquí Desde aquí Si no voy a vivir Ni hoy, ahora Lamento en el corazón Los imaginaciones verdaderos Mientras el tiempo anuncia que Por un segundo casi que un señuelo El mundo que quiera al revés Pretende que navegue en él Mirando mis ideas Cuando su ciego puede ver Que nos callamos sin saber Caliéndonos la vuelta Aquí Tengo el presentimiento de aquí Nada voy a arrastrar desde aquí Si no voy a vivir Ni hoy, ahora Aquí Desde aquí Desde aquí Si no voy a vivir Ni hoy, ahora Gracias por ver el video Cuando su cielo puede ver que nos callamos sin saber Perdiéndonos la vuelta aquí Si no te sentí dentro de aquí Nada voy a avanzar después de aquí Yo no voy a vivir Si no te sentí dentro de aquí Si no te sentí dentro de aquí Nada voy a avanzar después de aquí Yo no voy a vivir Yo no voy a avanzar después de aquí Si no te sentí dentro de aquí 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 en la Quinta Vergana Aquí donde se vive la música Aquí y en toda Latinoamérica Todos somos testigos del reencuentro y el regreso de La Ley Porque lo venían pidiendo hace mucho rato aquí En este escenario Donde todos corean sus canciones Hay Gaviota de plata para La Ley Gaviota de plata para La Ley Esto es muy emocionante para nosotros Porque realmente cuando dijimos que nos íbamos y que tomamos un receso indefinido Fue un receso largo, tomamos nuestros caminos, hicimos diferentes cosas Y en esos nueve años pasaron muchas cosas en el mundo de la música Hay muchos artistas nuevos Hay muchos artistas que llenan sus corazones Y uno no puede pretender estar en el corazón de la gente todavía Cuando deja tanto tiempo pasar Sin embargo han sido nueve años y vemos que realmente seguimos en el corazón de ustedes Y eso es una cosa muy, pero muy emocionante, se los juro Estoy extremadamente emocionado Muchísimas gracias Chile los extrañaba La Quinta Vergara los extrañaba Latinoamérica los extrañaba En Viña del Mar Hay una hermosa Gaviota de oro para La Ley Con el cariño del público, con el reconocimiento aquí de toda la Quinta Vergara Los dejamos sobre este escenario, ¿se puede? Sí Entonces sigamos disfrutando de La Ley ¿Quieren más? Sí ¿Quieren más? Sí Sí ¿Cuánto más? Dos ¿Una más? Dos ¿Dos más? Dos ¿Tres más? Dos Muchas más Sí Tres más 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 de la fila, estamos con ustedes también, estamos con todos, pero estamos con ustedes también. Esto se llama Más Allá. Más Allá No tenía nada que ocultar, nadie me ocultaba nada, hay algo más o algo menos, me da igual lo malo, malo, bueno, dejar morir, dejar vivir, estoy hundiéndome en la oscuridad al mar, aquí no hay aire pero al fin podré llegar Más Allá Despierta el sol que me llevará sin tener volar, hoy tu sueño es realidad Más Allá No puede meterle a mi corazón sin tener razón, más allá no miente la verdad Tengo ganas de brillar y mi luz está apagada No tenía nadie a quien culpar Y nadie culpabilizaba Hay algo más o algo menos, me da igual si más o menos, dejé morir, dejé vivir Estoy hundiéndome en la oscuridad al mar, aquí no hay aire pero al fin podré llegar Más Allá Más Allá Más Allá Despierta el sol que me llevará sin tener volar, hoy tu sueño es realidad Más Allá Despierta el sol que me llevará sin tener razón, más allá no miente la verdad En manos del viento comparte el lado sol En cada momento que el tiempo desvió Cientos de estrellas más allá En tus sueños te abrirán más allá Más allá no miente la verdad Muchas gracias Le pido un poco el micrófono a Beto, me queda alto Quiero darles las gracias por esta noche hermosa que nos están haciendo vivir Quiero darles gracias a mis amigos de la ley Mis nuevos amigos, mi nueva banda Por devolverme a este lugar Por hacerme volver a este hermoso lugar No quería dejar pasar este momento para agradecerles Todo lo que significaron en mi vida Y además que me hayan devuelto a tocar el bajo Que es una cosa, es mi instrumento favorito Este lugar es muy importante para nosotros Para la historia de SOA Estéreo tiene muchísimos recuerdos No sé si hubiéramos, creo que nos disparó internacionalmente Sentimos eso Y que la historia no hubiera sido igual si no hubiéramos venido nunca Así que gracias a ustedes de alguna forma pudimos hacer esa historia Y creo que es una buena oportunidad hoy Lo hablábamos con los chicos Y nos parecía, lo sentía de alguna forma Porque todo eso me despierta muchos recuerdos y algunas ausencias De un gran artista, un gran amigo Que todos extrañamos Gustavo Cerati Que si bien lo extrañamos Está Él está con nosotros Está peleándola todos los días Con su familia Con la gente que lo quiera Ayudándolo todos los días Y con su música Presente, siempre Sonando en todos lados Por eso se nos ocurrió que era una buena oportunidad Homenajearlo hoy esta noche acá Con todos ustedes Ya que se lo extraña tanto Vamos a mandarle mucha fuerza Había una imagen que a él le gustaba mucho Que eran los celulares Así que vamos a prender los celulares Y vamos a mandarles a luz Porque Como el señal de fuerza Porque mientras haya vida Mientras hay vida Va a haber esperanza Y eso nos va a mantener fuertes Fuerza Gustavo La espera me agotó No sé nada Dejaste tanto en mí En llamas me acosté En un lento desgadé Supe que te perdí Que otra cosa puedo hacer Sin olvido moriré Y otro crío me quedará Y otro crío me quedará Otro crío me quedará Sin resolver Rápida traición Y salimos del amor Tal vez me lo busqué Mi ego va a estallar Ahí donde no estás Ahí donde no estás Ahí donde no estás Aún los celos Otra vez Y otra cosa puedo hacer Sin olvido moriré Y otro crío me quedará Otro crimen quedará sin resolver No lo sé cuánto falta No lo sé si es muy tarde No lo sé si me olvido moriré Y otra cosa no lo sé Que otra cosa por no sé No lo sé lo quieres perder Otro crimen quedará sin resolver Muchas gracias Esta es la magia de Piña del Mar Un momento maravilloso Un momento emotivo Un momento histórico Un momento que nos sirve Para enviarle fuerza positiva A quienes más lo necesitan Un momento que nos lleva a los recuerdos También del gran Andrés Que ustedes homenajearon Con esa canción Zeta Tus palabras para el público De la Quinta Vergara Nos han emocionado A todo A todo el continente A toda América Muchas gracias por Hacernos cómplices de este momento Gracias a ustedes Sin el amor de toda esta gente No seríamos nada Gracias Esa es la magia Rafa Y para todos ustedes Esta es la magia Que entrega este escenario Donde estos tejedores de ilusión Que se juntan nuevamente Pasa algo entre ustedes Como lo decía muy bien Beto Cuando se juntan nuevamente Generan esta energía Esta magia Este amor Y generan también esta luz Para entregar Para los que ya no están Para los que partieron Para los que ya no nos acompañan Este es el amor De la Quinta Vergara Hay mucho amor esta noche Y esto es una práctica Que tenemos que comenzar A llevar a cabo En el mundo En nuestras vidas Se empieza por uno mismo Por querer uno mismo Y se comienza a contagiar El entorno Y el hecho de que estén Todos juntos en este momento Sintiendo esa energía Es una gota de esperanza Y es una muestra De que podemos de a poco Cambiar el mundo Aunque suene muy utópico Lo que estoy diciendo Yo creo que lo podemos hacer Así que muchísimas gracias Por todo este amor Que nos están dando Muchas gracias El aplauso de la Quinta Vergara También es entonces Para el señor Para el maestro Gustavo Cerati Para el gran Andrés Bobe Para Zeta Bocio Y para La Ley Yo sé que ustedes Han preparado el show Que han hecho Les querría pedir Una canción más En la medida De vuestras posibilidades Tú sabes que Vienen otros artistas Pero me gustaría Ver la posibilidad De que interpretaran algo más Una más Entonces Los dejamos Sobre este escenario A La Ley Una más Y sin el show Muchas gracias Chile ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Una vez más. Bienvenido a la ley. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.